El Comite es el centro de operación, mantenimiento y monitorización de instalaciones y telecomunicaciones de Metro de Madrid. Este centro se creó en un primer nivel en el año 2006, básicamente era un GELDES, atendíamos todas las incidencias que recibíamos de operación de nuestro cliente principal, que es la unidad operativa, el personal de estaciones. Estamos recibiendo aproximadamente unas 240.000 incidencias anuales, eso viene siendo una media de 800 por día laborable, 800 días laborables más o menos son las incidencias que recibimos. En el año 2009 se implementó el segundo nivel de soporte, es un segundo nivel con características más avanzadas, permite ya la teleactuación, el poder conectarte remotamente a los equipos y solucionar incidencias. Incidencias estamos solucionando ahora mismo cerca del 17%, estamos solucionando incidencias en primer nivel a través de unos árboles de tipificación, de unos procedimientos que tenemos establecidos, y las que el primer nivel con esos árboles, con esas preguntas, no puede solucionarlas, pues ya las pasamos al segundo nivel, un nivel más especializado y con herramientas más avanzadas, que ya se conectan remotamente a los equipos y ya pueden interactuar y pueden resolver incidencias a un nivel mucho más avanzado. Tenemos casi 200.000 equipos, más de 100.000 equipos monitorizados desde aquí, desde Comit. Esos equipos, evidentemente, producen alarmas, alarmas de fallos, alarmas de averías, algunas más críticas, otras menos críticas, y lo que hace el personal, tanto en primer nivel como en segundo nivel, es reconocer la alarma, ver qué es lo que le pasa a esa alarma, y con los distintos aplicativos propietarios de los autómatas de los distintos elementos, no todos los elementos tienen la misma tecnología, no la misma escalera mecánica que un pozo de ventilación, pues a través de esos autómatas nosotros sabemos exactamente qué es lo que le está pasando al equipo. Tenemos ahora mismo 25 personas en primer nivel, en el primer nivel de soporte, y 18 personas en el segundo nivel de soporte. Gracias por ver el video.